Con la lista de útiles en mano empezamos a recorrer Hiper Wally, que con sus góndolas repletas prepara el regreso a las aulas el próximo 5 de marzo. En materia de repuestos, Rivadavia y Éxito, en sus cajas familiares se llevan todos los aplausos. Para los jardineritos, las bolsas de elementos se arman con témperas y acuarelas, crayones de colores y barras de plastilinas, plasticolas de colores, además de tijeritas, tizas blancas y de colores. Recorrer cada una de las góndolas es encontrarse con una variedad de útiles que incluyen cartucheras y canoplas, separadores para carpetas, papeles para forrar, cuadernos universitarios rayados, carpetas a cuatro con originales tapas, cuadernos oficios para secundarios con motivos de fantasía. Las líneas de Muay 47 Street se llevan las preferencias de las adolescentes y las razones están a la vista. Se completan las listas con carpetas con cierres, algunas con cordones, además de las líneas completas de BIC, enviromes opacas de trazo grueso, cristal de trazo fino, rollers y de colores, lápices Evolution y correctores líquido y en lápiz. El inicio del ciclo lectivo está en la cuenta regresiva y el común denominador de calidad, marcas de primeras líneas y buenos precios marca el sello distintivo de Hiper Wally.